¿Cuál fue la decisión que se ha tomado en cuestión de inmunología? Quiere decir que las personas que se vacunaron con Sputnik V este mes van a tener una nueva vacunación, sea o con el componente 2 o con otra vacuna que se ha estudiado, ya eso lo van a decir el personal de salud, pero ya se ha hecho todo un estudio de las vacunas que efectivamente a nivel mundial han tenido un cruce y que efectivamente se considera que por la evidencia es la vacuna que debería de aplicarse a la población. ¿Qué pasó con la tardanza de la vacuna Sputnik? Porque se enviaron funcionarios a negociar hasta Rusia. En el caso de la vacuna Sputnik, en la primera jornada que se envió efectivamente nos habían notificado 40.000 vacunas, que nos iban a llegar. El problema es que el proveedor nos mandó 40.000 de la primera dosis y no nos ha mandado los 40.000 de la segunda. Es un problema del proveedor, no es un problema del contrato. Por lo tanto, hemos hablado con el fondo ruso y nos han dicho que nos van a mandar ese resto de vacunas. Entonces, esperamos que así sea, pero de no ser así, pues ya tenemos un plan B, el cual se va a aplicar a la población. ¿Y la inmunización de los que se aplicaron a esta vacuna ya? Sí, cualquier inmunización que se dé se va a dar antes del plazo que finalice para esa vacuna. Todas las vacunas tienen un periodo diferente de inmunización. Unas 21 días, otras 28, la AstraZeneca tres meses, Sputnik tres meses. O sea, hay que tener paciencia porque en el rango de inmunización se va a aplicar, sea el componente B, otra vacuna. En el caso de Sputnik B ya tuvimos reuniones con el fondo ruso. Ellos nos dijeron en aquel momento que en dos o tres semanas iban a tener ellos listo el envío de las siguientes dosis. Nosotros calculamos que deben de estar aquí más o menos para el 10 de agosto. Igual, si el proveedor llegase a tener problemas, ya hay un grupo de inmunólogos junto con el PAI que han hecho ya un proceso de sugerencia de lo que tiene que hacerse. Eso se va a comunicar ya esta semana. Probablemente, si no llegase, vamos a aplicar otra vacuna de las que tenemos aquí en Honduras y que sabemos que ha sido aplicada también en conjunto con otro tipo de vacunas en el mundo. De tal forma que la gente, la población que fue inmunizada con Sputnik B, tiene que saber desde ahorita, desde ya, que efectivamente vamos a tener o la vacuna que venga en componente dos o van a tener la inmunización de otra vacuna, pero va a haber una inmunización para esta persona. ¿Resistirá el estado de Honduras de continuar adquiriendo la vacuna rusa por este tipo de problemas que ha surgido? Nosotros hemos hablado con el fondo ruso y le hemos dicho que si nos envían más paquetes de vacunas, sea el componente uno con el componente dos al mismo tiempo para no generar esta incertidumbre en la que el proveedor nos ha dejado en este momento. Lo bueno del contrato es que nosotros pagamos la vacuna que viene, o sea que tenemos una seguridad de que no se ha sobrepagado vacunas, sino que se ha planteado que se pague la vacuna que está y eso nos da certidumbre. Igualmente, quiero informarles que también ya tenemos un proceso acelerado de adquisición de más vacunas, ya estamos en pláticas con Pfizer también en este momento para ampliar los contratos, y eso significa que de aquí a lo que resta del año nosotros ya tenemos garantizada la vacuna hasta las personas que tienen 12 años. Es muy importante, claro, esto lleva un proceso, alguien me dirá, ¿y por qué no los vacunamos todos al mismo tiempo? No, lo que ocupamos ahorita es vacunar, y si se fijaron el vacunatón, iba dirigido a las personas de 35 años para arriba. ¿Por qué? Porque son el grupo poblacional que más está muriendo y lo que queremos es evitar muertes. Este fin de semana vamos a tener también otro vacunatón dirigido a los otros departamentos donde hemos tenido problemas. Ayer lo ha dicho el presidente Hernández, va a haber vacunatón en Cortés, va a haber vacunatón en Comayagua, La Paz, El Paraíso, Choloteca, Valle y Olancho. Ahí se va a realizar esta jornada, y también lo que necesitamos, y aquí necesitamos a la población que nos ayude a que puedan mover a las personas mayores. Aquí tuvimos un gran trabajo de voluntariado, tuvimos personas mayores con discapacidad, los movieron del interior de las colonias, y ocupamos que la sociedad también nos ayude en estos departamentos a movilizar a las personas mayores, porque son las personas que están muriendo. Igual, vamos a seguir esta semana, ya estamos aplicando la segunda vacuna todos los días, está en más de 1.100 establecimientos en el país, para que la población acuda, y vamos a seguir aplicando también primeras vacunas con los grados de edad. Aquí llegamos hasta 28 años este fin de semana, y esperamos que este siguiente vacunatón llegue también al menos a 120.000 personas para este fin de semana. Eso va a ser parte activa de la jornada de vacunación, y vamos a tener vacunación de aquí en adelante todas las semanas. Quisiera también destacar una cosa, es que nos ha notificado el gobierno de España una donación también de 100.000 doces de AstraZeneca, y esta semana tendremos el lote más grande que viene también, que nos ha venido de Pfizer, que estará por llegar en esta semana, y eso significa que la población tenga certidumbre que estaremos vacunando constantemente. Gracias. Gracias. Gracias.